Excelentísimo, señor embajador, Christopher Landó, sea usted bienvenido a San Lázaro. Como vicepresidente de este cuerpo colegiado, saludo la presencia de los integrantes de la Delegación de Estados Unidos que hoy lo acompañan a esta instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos. Los diputados federales del PRI, del que formo parte, Cintia López y Enrique Ochoa, diputada y diputado integrante de este grupo aquí presentes, celebramos este encuentro en un muy buen momento, señor embajador. Apenas el pasado 16 de enero, el Senado de Estados Unidos aprobó el nuevo Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, con lo que hemos dado un paso muy importante en uno de los principales temas de nuestra agenda bilateral. Estoy seguro que este espacio nos servirá para analizar y proponer soluciones a fenómenos tan complejos como la creciente migración, el tráfico ilegal de armas, el combate al narcotráfico y la seguridad fronteriza. Pero al mismo tiempo, para intercambio científico y el desarrollo de la investigación, el turismo y el cuidado del medio ambiente. Y en este momento, en el que la OMS acaba de declarar la pandemia del coronavirus, que podamos analizar los retos que nos representa y su impacto en la economía global. Ninguno de estos problemas de estas áreas de oportunidad se podrá atender sin la colaboración mutua y el entendimiento entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos. Como decimos coloquialmente en México, entre amigos nos echamos la mano. Y creo que eso debe ser el espíritu de este grupo de amistad que hoy estamos instalando. Nuestra frontera nos une y no nos divide. Por eso me llena de satisfacción mi tarea como vicepresidente de este grupo de amistad. En lo personal, permítame aquí expresarlo, mi vida académica y profesional guarda una enorme cercanía con los Estados Unidos, como tuve la oportunidad de comentárselo. Tuve la oportunidad de estudiar en las prestigiadas universidades de Georgetown y de George Washington University, en la que fui presidente de la acción de abogados extranjeros, al tiempo que por muchos años he sido presidente honorario de la Asociación de Veracruzanos que radican en Los Ángeles. También formé parte de la 54ª reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, a la que el coordinador de Morena hizo referencia a su momento, la que celebramos en octubre del año pasado, en la que propuse y hoy reitero, señor embajador, una frontera de doble chapa, en la que de nuestro lado mantengamos cerrado al tráfico ilegal de drogas y la chapa de ustedes sea cerrada al tráfico de armas. Y de esta manera podamos superar las echadas de culpa de aquí para allá y de allá para acá de la que usted hacía referencia hace un momento. Por eso entiendo muy bien el estrecho vínculo que tienen sus países. Conozco las oportunidades que representa para mexicanas, pero también para norteamericanos, la cooperación y el comercio. Por eso nuestra amistad no puede ser efímera, tampoco coyuntural. Concluyo haciendo votos porque este grupo nos permita fortalecer nuestra amistad desde la igualdad y el respeto mutuo. Muchas gracias. Gracias, Álvaro.